¡Suscríbete al canal! No quiero ver los lugares que ya sabemos que se inundan siempre y que es increíble que a pesar de que sabemos cómo se inunda, a pesar de que sabemos el caos que genera, ahí vamos de nuevo. Volvemos a caer como yo caí en tus mentiras. Así es, así es, bueno, ni modo, ni hablar. Oigan, les tengo varios chismes el día de hoy, les tengo varios chismes el día de hoy que me sacaron de onda, me sacaron de... Me saqué de onda gacho, este, porque hoy es viernes de... hoy es viernes, no es viernes de cantaderas, sino es viernes de chismorreo y confesiones. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Es viernes de... mira nada más, estoy yo viendo aquí mis recuerdos en Facebook antes de entrar aquí a la transmisión de lleno. Fíjate, el año pasado, hace un año, estábamos en el episodio 176 de Alex Martínez al aire. Fíjate, fíjate qué cosas, ¿no? ¡Ay, qué bonito! Y luego, estoy viendo hace 10 años, hace 10 años que yo estaba en la Calili, ¿no? Y... decía, estoy pensando seriamente en agarrar mi moto mañana en la mañana y agarrar carretera a ver a dónde me lleva el viento. ¿Qué dicen? Creo que me fui a Jalos esa vez y se me descompuso, no sé, no me acuerdo, pero bueno, oye, me compartieron aquí una latita ahí de rayados, una foto mía en la Arena Monterrey. Aquí, mira, un gran amigo dice, cuando uno va camino a su destino de propósito, tenemos que dejar un espacio para las bendiciones que nos esperan. Y luego ya nos etiqueta ahí a los cuates, ¿no? O sea, qué bonito. Dice, eh... Había tantas cosas buenas, todo el rollo. Aquí, eh... Eh... Una buena platicada, ahorita subo mi pic para que vean cómo... Eh... Ah... Ah, muy bien, listo para... Este, mira. Dice, hay que soñar alto, hay que soñar con fe. Pero lo más importante, cuando despiertes, persigue ese sueño. Que solo no se realizará. ¡Qué bonito! No, 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 no. Y luego, hace 13 años, I'm sick, I don't like this eating chidation. O sea, estoy enfermo, no me gusta, esto no está chido. ¿Eh? Fíjate, eh... Hace 13 años, yo en el estudio de Dímelo Cada Mañana, en unos minutos, por Azteca 7. Fíjate, ¿eh? Y luego, el estreno de La Licuadora, fíjate, hace 14 años. El estreno de La Licuadora Retro será este próximo jueves 5 de agosto, de 6 a 7, una semana más, para afinar detalles del primer programa con temas, música, modas, y todo lo referente a la década de los 80s y 90s. ¡Espérenlo! Esta semana iniciamos promoción, así es esto, dice, ya me urge estar al aire. Pronto estaremos de nuevo juntos. Fíjate, hace 14 años, o sea, en el 2010, un... Era un 5 de agosto, un 5 de agosto del 2010, estaba yo regresando a la televisión, allá en Montero, fíjate, nada más. ¡Ay, no, de veras! Esta semana de promoción, La Licuadora Retro inicia hoy, presenta La Licuadora de 6 a 7. Fíjate, si es que no pasa otra cosa, saludos, espero. Hoy anunciamos un nuevo programa. ¡Ándale, andamos de promoción! Y luego, pues, bueno, tantas cosas que de repente, ¿verdad? Este, qué bonito. Aquí gente que me mandaba, este, por ahí, publicaciones y toda la onda, que ahorita ya no sé ni quiénes son. Y así pasa, ¿no? Así pasa. Pero bueno, ya basta, basta, basta. Estamos, saludos para Jazzbec, a la señora Vicky e Irene. Ya llegó Irene, mira nada más. Oigan, les tengo varios chismes el día de hoy. Está lloviendo, buen día. ¡Ah, ni cuentas nada! ¡Oh, pero Irene! El chiste es que tú cuentes el chisme. A ver, ¿cómo te está yendo con la lluvia? Cuéntamelo todo. Está lloviendo en Aguascalientes, está lloviendo fuerte. La señora de los tacos no se raja. Se puso ahí afuera porque... Tú dices, bueno, en Cocina Económica la tita está cómodo, está el local, están las mesas, está todo muy bonito. No ha llegado Mago, pero porque tiene clientes ahorita. Entonces, está Agustín, ¿no? Está Agustín. Pero la señora de la esquina, fíjate que está en una carpa, en una carpa de esas que venden en el Costco, en el Sam's. Está llove y llove, dice, sí, está llove y llove. Pues claro, oye, está agacho. Oye, la señora no se raja. Ahí está vendiendo, está el aguacerazo, pero qué bruto. Ella se pone en la esquina, pone su carpa, pone su puestecito, y es un... ¿Cómo se llama? La carpa ya está rota, está mojándose ahí, pero no se raja. Ahí están chambeándole, chambeándole, y uno dice, ¡ay, no! ¡Hora no voy! ¡Ay, no! Yo ahorita quería entrar más temprano, pero les voy a confesar la verdad. Les voy a confesar la verdad, dice, ¡es la que está por ahorrera! No, vete aquí en la esquina, Irene. ¡Ay, Irene! ¡Ay, Irene! ¿Cuál ahorrera? ¿Es la ahorrera? ¡Ay, no, Irene! Pero no es la única. O sea, aquí hay mucha gente trabajadora. Que truena, llueve o relampague, están al pie del cañón y eso me da mucho gusto. Pero no está aquí en la esquina, Irene. Aquí en la esquina, aquí en la esquina. Aquí en la esquina, hombre. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Oigan. Bueno, les voy a decir yo, les voy a comentar dos chismes. ¡Ay! Hace días, yo regularmente dejo mi trocón, lo dejo afuera. Porque es una colonia muy tranquila, no pasa nada, gracias a Dios. Nada más me robaron los emblemas, las copitas de las llantas. Me los robaron, me cuestan como mil quinientos, algo así los cuatro. Entonces sí me dio un poquito de coraje, pero dije, bueno. ¡Marichuqui, buen día! Dice, ¿no has ido a ver a Jesús María, la chica gualada? No, no, no he ido, no he ido, no he ido. Hay que ir, ¿eh? Ya está la feria de los chicaguales, no he ido. Pero bueno, dice Irene. ¡Ay! Sí, ya sé cuál es. Es la que está en contra esquina, ¿verdad? Pues claro. Esa me era, eh, total. Ahí estoy, yo me asomé ahorita y dije, ahí está la señora. Fíjate nomás, ahí está la señora. Ahí está la señora. Dice, sorry. ¡Buenos días, Alex Martínez! Todo Aguascalientes. Está lloviendo a todas las calles inundadas. Muchos charcos. Un saludo para todas las chicas guapas. Un saludo para la señora Vicky. Con todo respeto. Oye, pero ya no las ilusiones. Pues ya tienes novia, güey. Ya no las ilusiones. ¡Lorenita, saludos! Oigan, bueno. El caso es que ahí van varios chismes míos. Pero también cuéntenme ustedes, a ver, ¿cómo va el chismecín? ¿Cómo va todo el rollo? Déjenme compartir la publicación. Compartir ahora. Muy bien, ya está compartida. Y déjenme decirles que hace algunos ayeres, no muchos, pero sí algunos, resulta que de repente en temporada de lluvias empezó a gotear la sala sobre todo. Porque aquí no tengo problemas, en mi recámara no tengo problemas, en la otra recámara no tengo problemas, en las caballerizas no tengo problemas, en el cuarto de juegos no tengo problemas. Solamente en la sala. ¿Sí? Solamente en la sala. Y empezó la goteadera hace algunos ayeres. Lo reportamos. Llegaron. Lo repararon. Inclusive tumbaron un poquito del techo de la sala. Y ya estaba botando todo eso. Entonces, se rezanó. Y no, la verdad, no supe qué le hicieron por fuera. Sí lo, solamente le taparon la grieta. Sí, no creo que lo hayan impermeabilizado. Pero le pusieron nada más un buen jurgillo ahí. Y, ah, bueno, ya quedó. ¿No? Bueno, ahorita con estas lluvias. Había aguantado Vara, pero la lluvia pasada empezó a agotear. Ya lo reportó. Bueno, hoy amanecí con una alberca en mi sala. Amanecí con una alberca en mi sala, una parte de la cocina. Y, ah, deja tú eso. Dije, bueno, voy, voy a apagar la luz. No. Dije, bueno, este, Elvira. Saludos. Saludos, Jerry. Ya llegó Jerry. Ya llegó Jerry. Andaba perdido. No lo había visto por acá, hombre. Qué gusto saludarte, mi querido Jerry. Jerry, resulta ser que, pues yo dejaba mi trocón, lo dejaba afuera. Y en estos días, precisamente fui a desayunar ahí el fin de semana. Fui a desayunar y me pasé a comprar un material. Metí la camioneta a lo que es la fábrica de muebles. No de chocolates, no de muebles. Y bajé, bajé la mercancía y todo lo que había comprado y todo a gusto, bien. Y dije, ¿a qué la voy a dejar? Bueno, ha llovido, no hemos podido, este, movernos y todo eso. Pero, resulta ser que, resulta ser que, efectivamente, efectivamente, resulta ser que me asomo yo a, pues siempre estoy yo checando, ¿no? Y dije, dije, ay, mira, vamos a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero, oye, dice, ahorita ando en mis clases de natación por la avenida Gabriela Mistral. Oye, ¿cuál es la Gabriela Mistral? Esa Gabriela Mistral se inunda, si mal no recuerdo, viene desde la Gremlin, o sea, desde la gremial, cruza por el Hospital Hidalgo y ese puente que pasa por héroes del 47 o no sé cómo se llama, héroe nacional, heroico o no sé qué nacional, ahí en ese puentecito del desnivel que va a dar a primer anillo, o a segundo, no, a primer anillo, se inunda siempre. Ese puente se inunda siempre. López Mateos, ya ni se metan a López Mateos. Ya saben que López Mateos está intransitable en este momento, ¿no? Hay varias calles en Aguascalientes. Hace dos días llovió en Monterrey, no sé cómo esté ahorita Monterrey. Y ahorita vemos también cómo están allá, pero aquí en Aguascalientes ya sabemos que en algunos pasos a desnivel se inunda. Lo sabemos. No, ¿para qué le, no le, para qué? ¿No? Hay varios lugares, hay varios puentes y todo eso que de repente, pues, es difícil. Es difícil, no sé, Mago me preocupa porque no sé cómo andan allá. Dice, esta mera, Alex, allá en el puente son las clases de clavados. ¿Por qué no es clavados? Desde arriba se avientan ahí toda la onda. Pero bueno, efectivamente, efectivamente, así es. Entonces, pues, resulta que yo amanecí con mi alberca privada, mi alberca particular, toda la onda. Tenemos, pues, también algunas complicaciones. O sea, ya con el agua dices que, óperame, estamos bien a gusto. Había llovido, o sea, han caído lluvias, pero no tan copiosas, ¿sí? No está muy fuerte la lluvia, pero está copiosa. O sea, no para, no para, no para, ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue. Ya ha llovido toda la noche y toda la mañana. Entonces, de manera abundante, sí, las calles, muchas de las calles, como en algunos sectores, sobre todo donde hay elevaciones, como en Lomas del Ajedrez, en el Morelos, para acá, para este lado, para la Rodolfo Landeros, para Cumbres, para Vistas del Sol, todo lo que es el Poniente o el Oriente. El Poniente, no, el Oriente, el Oriente, para el Oriente. Este, my friend, saludos, my friend. Está, está Gachito, está Gachito, dice Marichuqui. Acá en Juárez, fíjate, no en la calle Juárez, sino en Ciudad Juárez. Hello, my friend, dice, acá en Juárez. No me creen que hasta los contenedores de basura nadan de tanta lluvia. En Aguascalientes, acá no llueve, es solo unos 10 minutos y ya. En Ciudad Juárez, sí, es una ciudad muy, muy árida, digamos, ¿no? Pero, pero, pero pasa, 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 pasa. Aquí en Aguascalientes, sí hay, hay algunas. Y bueno, más que nada, porque, por ejemplo, López Mateos es una calle que cruza prácticamente, no, no toda la ciudad, porque, bueno, va a dar a salida Calvillo, ahí si no para hasta Calvillo, ¿no? Hasta, hasta Jalpa, hasta más para allá, la calle López Mateos, hasta más para allá. Pero del otro lado topa en lo que es este, la calle está, la tecnológico, donde está el, la plaza está, espacio, espacio, espacio. Ahí está, ahí topa, pero esa calle, a partir del gimnasio de básquetbol de los hermanos Carrión, ¿verdad?, de, de los Panteras de Aguascalientes, a partir de ahí, eh, se dice que era un río, o no se dice, es un río, donde en ese río, eh, bien, las calles de la izquierda y la de la derecha convergen ahí, ¿no? Entonces llueve, ahorita, y todo el agua va, y ahí cae en López Mateos. Y obviamente el agua busca su cauce, el agua busca su cauce. Entonces hay inundaciones en López Mateos, hay inundaciones en Gabriela Mistral y Héroe Nacional, o no sé cómo se llame. Hay inundaciones, y eso sin ver, eh, o sea, eso sí, ya sabemos, ya sabemos que ahí están las inundaciones. Entonces, eh, tengan cuidado en el área de José María Chávez y Segundo Anillo, bajo el Puente Bicentenario, toda esa área, esa agua que va bajando del Morelos, de Casablanca, eh, la calle Mariano Hidalgo, ni se metan ahorita, eh, por el rumbo de la calle Mariano Hidalgo, eh, la calle Arqueros también está, la Avenida del Maestro, está, eh, un poquito también, este, afecta, ahí está, algunas zonas sí, si tienen que salir, bueno, pues, eh, busquen las vías más, este, más viables, pero si no tienen que salir, pues no salgan. Yo, yo tengo que ver unos clientes, pero yo creo que me pueden esperar. La verdad, no quiero, es más, me está mandando un cliente la ubicación, de que, ah, aquí está la ubicación. Este, entonces, voy a, eh, voy a, a ver, vamos a ver, este, eh, 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 déjame a ver, vamos ahí estamos, oigan entonces viernes de chismorré esos son mis chismes, ¡ay! el otro chisme ahí les va el otro chisme bueno, les había dicho yo que yo normalmente guardo aquí en la entonces dejé ahí, ahorita que yo dije, no manches pero pasó me asomo a ver la fábrica de los muebles siempre le echo un ojo y toda la onda hace días también, ¿no? normal bueno no sé en qué momento pero la camioneta abre la cajuela automáticamente y la puedo abrir desde el control ya saben para dónde voy, ¿no? desde el control de la alarma, ¿no? me asomo ahorita y se me cayeron los canelillos no estaba la cajuela abierta de la camioneta, ¿quién sabe desde qué? desde qué momento no sé no sé si desde anoche no sé dije uy, va a estar va a estar este va a estar mojado el interior va a estar inundado gracias a Dios no la cajuela abrió y sirvió como un techito sí estaba un poco húmeda la alfombra pero tiene una base plástica la tapa de la cajuela no genera mayor problema pero sí me asusté y dije bueno, pues inmediatamente bajé no sé si yo sentado en la sala o no sé qué o el momento de acostarme o o de dejar las cosas en el buró no sé pero se abrió la cajuela tuvo que ser una haber presionado el botón muy, muy muy fuerte o algo porque no es así como que al primer toquecito entonces se abrió la cajuela y yo dije no ma y después me puse a pensar oye nunca meto la camioneta ¿qué tal si hubiera pasado que lo hubiera dejado en la calle y que hubiera estado abierta en plena calle? se metían y me robaban o sea, no sé pero yo me quedé dije no manches o sea a mí me ha pasado yo soy muy despistado la verdad sí, yo soy muy despistado cuéntenme algunas cosas que ustedes han hecho que dices no, esa sí me la volé ¿no? Liz, saludos oye, ¿cómo está allá el clima mi querida Liz allá para para tu nación ¿cómo están allá? cuéntamelo todo porque aquí en Aguascalientes se está lloviendo cañón pero bueno oigan, cuéntenme esas cosas que por ejemplo uno no se imagina que puedan o sea, no algo normal a mí yo no sé pero por ejemplo uno sale y es horrible porque uno a veces no espera que llueva o que llueva tanto o si llueve no hay mayor consecuencia pero resulta que yo he dejado por ejemplo la ventana abierta que casi siempre tengo mi ventana abierta para que circule el aire fresco y todo lo que ese tipo de cosas ver los pajaritos no crean que porque si escucho algo me asumo a la ventana a ver quién es no a mí el chisme ni me gusta o sea poquito no casi o sea que uy no, no pero sí pero casi no poquito sí casi no uy no no pero sí sin en cambio sin en cambio pues uno de repente deja la puerta abierta no la puerta abierta deja la ventana abierta y uno se va se viene un aguacero pero se viene con aires huracrados ¿no? entonces resulta que yo he llegado y de repente no manches el aguacero adentro pero por una ventana no por goteras ahorita tengo goteras entonces tengo aquí dice Irene y una vez dejé el coche abierto sin los seguros toda la noche al otro día me di cuenta oye bueno Irene vive en la misma cuadra que yo no la conozco pero vive en la misma cuadra a mí me ha pasado varias veces que gracias a Dios nunca ha pasado nada pero de repente lo dejé abierto lo dejé abierto pero ahí les va otras peor todavía que me ha ocurrido creo que dos veces aquí una en esta casa y la otra en la otra casa aquí en Aguascalientes me ha pasado yo llegué y es la típica que llegas ¿no? te bajas del coche y te bajas ocupando las manos ¿no? entonces abres abres la puerta sacas las llaves abres la puerta y agarras las cosas y no agarras las llaves cierras y yo mismo he dicho chín traigo los manos ocupados ahorita que suba le pongo la alarma a la camioneta bueno esa se me ha olvidado y otra es que he dejado las llaves de la casa pegadas gracias a Dios tengo buenos vecinos que si conozco porque hay unos malos vecinos que uno ni siquiera conoce pero los buenos vecinos y vecinas una vez una vecina hay una vecina tú debes de conocerla Irene debes de conocerla hay una vecina mi querido Tadeo saludos lo dejé afuera lo dejé afuera yo también pero fíjate hay una vecina Irene que está está muy exuberante creo que ponen uñas acá abajito pusieron su negocio entre varias no sé si sean primas hermanas o qué porque traen el mismo estilazo pero fíjate allá en Jalpa está llueve y llueve y llueve ahorita fíjate ahí en Jalpa está la nube grandecita entonces está lloviendo cañón acá en el centro de la república pero bueno oigan resulta que esa vecina exuberante muy muy exuberante que de repente yo la veía muy grandota muy exuberante muy exuberante que vive allá por donde tú debes de vivir no sé dónde vives pero vive para aquel rumbo para aquel lado de la cuadra este me tocó la puerta y yo dije o sea cuando la vi yo dije mi jovecino dejó sus llaves pegadas aquí dejó uno se imagina cosas dice llegó a mi puerta y uno las llaves vecino están pegadas aquí se las van a robar gracias gracias qué habrá pensado de mí este güey está bien güey pero bueno dice yo una vez dejé el coche abierto toda la noche fíjate eso bueno les voy a decir otra cosa ahorita les voy a contar otro chisme Irene dice no mientas las dejas abiertas por chismoso bueno no precisamente pero se puede ofrecer se puede ofrecer y uno de repente no sabe dice chisme que me contó una señora en el trabajo ella acaba de comprar una casa recuperada esas casas que de repente rematan dice bueno y que una vecina le dijo que en esa casa desvivieron a unos chavos y que si sé que todavía y que sí sé que todavía están ahí en su casa bueno ahí les va ahí les va ustedes que neta si tú vas a comprar una casa y no pues que aquí está que esta casa que está bien bonita que aquí está bien cerquita aquí el otro y que acá en la escuela y que acá está bien padre la casa y llega alguien y te dice oye ahí desvivieron a alguien o alguien ya no quiso vivir y la compraban o no la compraban la neta la comprarían o no la comprarían entonces el precio está la casa está todo está de 10 pero tiene ese detalle se aventaban o no se aventaban a ver cuéntenmelo todo dice el otro día dejé ay no dejé la llave pegada en la puerta de mi camioneta dice donde quiera ando dejando las costas no dejo la cabeza porque la traigo pegada sino hasta esto dejaba fíjate ay no de veras fíjate otra vez se bajó Nachito que es el hijo de Irene que no se llama Nachito pero así le dicen Nachito estaba pequeño dejó abierto de par en par estaba el coche afuera y ya después de dos horas me tocaron para avisar está alta la chica sí están altas están altas pelo negro lacio muy bonito muy exuberantes tiene como un niño algo así este ah ellos son parientes de Lalo Mora en serio no me digas fíjate Lalo Mora en serio Martita Dananina saludos oye Mago ya estaba yo con el pendiente que bueno que ya llegó Mago estábamos preguntando por ti Mago porque dijimos que habrá pasado Mago no se ha conectado la lluvia está fuerte ella está yo creo en la corriente ahí de buenos días Mago cómo vas con el agua todo bien Mago todo excelente va todo bien cómo está Yusacel todo tranquilo bien bendito Dios porque no seas con el pendiente Chapis dice no Alex yo me llevo el Oscar dice a ver por los siguientes 100 años dice por venir al chisme no fíjate Yusacel dice por venir al chisme se me olvidó la camioneta en el kinder y me regresé caminando a la casa se me olvidó que dejé la camioneta es más que iba en ella dice la reporté no la reporté como robada dice un show horas después me acordé lo resumo porque estuvo largo dice imagino ay no de veras de veras de veras oiga es horrible esa sensación de salir de salir de tu trabajo de tu casa y no ver tu coche a mí me pasó esta semana que lo dejé adentro nunca lo meto y luego me asomaba la ventana que dejo abierta para ver mi coche y digo ay wey lo dejé adentro y ya me regresaba y como tres veces me pasó el carro lo dejé adentro y ya me acordaba lo dejé en el taller lo llevé al taller si te sacan de onda buen día chapis oye este dice a mí me dijeron a mí me dijeron dice a mí me dijeron ellos son los dueños de la gata negra la 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 desaparece ¿cómo que la desaparecieron? ¿qué le hicieron a la gata negra? ¿cómo que la desaparecieron? o sea ¿la utilizaron en alguna receta en algún conjuro o algo? ¿o ¿qué pasó? ¿qué pasó con esa gata? ¿qué pasó? dice chapis yo descansando aquí almorzando con mi güera mándame un saludo porfa saludos mi querida chapis mi querida güerita la güerita qué bonita su hija le mandamos un saludo bien grande provechito que desayunen rico dice vergüenza en todo el pueblo ay no de veras se le olvidó la camioneta por andar en el chisme ahí en el kinder ay no sí como la maestra ay ya viste como viene vestida de seguro tiene only flans ay no ay sí ay no y luego la mamá del ay sí ya me voy comadre ay sí ya me voy y se van y dejan la camioneta se fueron en la camioneta y no se acordó sí hemos yo sí he pasado por esos sustos dice yo con las llaves en la mano y se me pasé con las llaves en la mano ay no la camioneta o sea sí es horrible cuando también que estás con el teléfono sí ajá sí espérame 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 estoy buscando el teléfono no lo hay y tú hablando por teléfono o sea imagínate sí está cañón eh dice 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 ¿qué dice? dice Marichuqui dice ¿por qué no toman magnesio para la memoria? magnesio ¿quién va a andar tomando magnesio? y bien contestado buenos días Adri dice Liz dice ay porque está eso se me olvida tomar dice miren a mí me dicen apunta las cosas en una agenda para que no se te olviden pues se me olvida apuntarlas se me olvida apuntarlas no se puede dice dice no me digas Jorjito dice buenos días saludos mi Alex aquí andamos de nuevo aquí andamos porque acá fue donde nos puso la vida dejé todo mis amigos mi familia y mi ilusión basta ok dice Irene es que salió con su domingo 7 y como que se la llevaron para el rancho fíjate nomás o sea pobrecilla gatilla y se la llevaron para allá porque va a estar cañón dice ah y esa gata tan de veras pues ¿por qué no la esterilizaron también hombre ellos también no digo no sé uno dice uno 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 yo yo no verdad pero bueno esos son los chismes de esta semana que chismes oye mago mago me traigo conveniente pero no me contesta no sé si nada más sacó la manilla ahí para conectarse del charco o qué eh Adri dice yo tengo memoria de teflón imagínate para acordarme las cosas fíjate se le olvida hasta que fíjate de repente imagínate nomás iba a decir algo pero no se le olvida se le ve ay no tengo hay una caguama o sea dice este ¿qué? ¿qué reguló? vente a vente a sembr vente a sembrar está lloviendo o sea no tienes que esperarte para sembrar no tienes que esperarte mi querido reguló dice esa no Alex porque duele quisiera estar allá y acá no como pues es imposible eso es imposible dice ¿qué tienes mago? ¿por qué andas triste? ¿anda triste mago? a ver ¿no me están llegando los mensajes o qué? dice Liz y apunta uno las cosas y se te olvida dónde las apuntar si es cierto a mí me pasa a mí me pasa a mí me pasa oye Marichuqui ¿por qué no tomo magnesio? buenos días oye ¿por qué dices que está triste mago? dice ando bien y estoy triste ¿por qué mago? nos escribe mago y nos dice que anda bien pero está triste entonces no andas tan bien mi querida mago ¿qué pasa mago contigo? ¿qué está pasando por tu mente por tu cabecita de algodón? ¿qué está pasando mi querida mago que 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 se te ha ido la sonrisa por el día de hoy algo que ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? oye cuéntame ¿qué dijo Yusacel ayer? ayer que me vio que dijo ay mira qué hermoso viejo o algo así no sé ¿qué dijo este mi querido tengo la curiosidad o sea cuenta el chisme mago igual y eso te alegra un poquito el contar el chisme pero ¿por qué dices que andas bien? pero estás triste o sea entonces estás bien ¿eh? a ver más o menos así como para saber ¿eh? para saber ahí un poquito mago porque si nos preocupas de ¿por qué estás triste? no queremos verte triste Magorini ¿acaso la china este no le están saliendo las gorditas? se le está quebrando la tortilla de la de las quesadillas o o ya no soportas dice Irene oye el miércoles estaba la perrera en frente de tu casa ¿dónde está el ghost? eh no no espérame el ghost aquí está el güey aquí está y la laica también aquí están o sea no hay no hay no hay nada ahí de no empieces tú a hacer este ¿eh? hay conjeturas mi querido Irene no ya aquí están nada más que a veces se paran aquí pero dije yo dije eso cuando te conocí no te creas ¿qué dijiste Marichuqui? pongan contexto porque no sé ¿qué dijiste? ¿qué dijiste cuando me conociste? yo dije eso cuando te conocí ¿qué? eh lo de la perrera que había una perrera o ¿qué? eh mago ¿por qué andas triste mago? estoy preocupado con eso ¿por qué andas triste? no es que nos guste el chisme el chisme ni me gusta o sea yo el chisme no yo no yo ay uy no qué bruto no pero sí queremos saber por qué estás triste oigan sigo yo con duda no sé qué esté pasando en Monterrey que yo estoy esperando que me hablen de un evento entonces me habla una de las personas que andan muy cerca de los organizadores y me dicen ya listo para el torneo le dije ya estoy listo ¿qué hay que hacer? se tardó varios días en contestarme ni siquiera leyó el mensaje dije qué raro bueno me contestó ya y me dijo ay perdón que no te contesté no mando ni contesté bueno buenos días mi campeón dice Paul Valdés ya llegó Paul Valdés no sé qué dijo Marichuqui cuando me conoció tengo la duda todavía pónganle contexto ahí les he dicho mil veces que los mensajes aunque ustedes vean de que ay ustedes creen que estoy guapo y ustedes me están viendo y dicen sí pero el mensaje me llega dos minutos después entonces yo dije no que no sé qué que mago este no sé qué sí yo leo eso yo pienso que la respuesta es si estás guapo ya yo ya sé de qué se refiere porque no sé Marichuqui dice yo dije eso cuando te conozco qué dijiste qué dijiste no sé qué dijiste dice Adris eh sí cierto hablando del olvidado a mí también se me olvida cuando anoto algo se me olvida dónde lo anoté sobre todo cuando uno debe se me olvida uno ay ¿a quién le debía? no me acuerdo no me acuerdo bueno hay mucha gente así ¿no? hay mucha gente así pero bueno así pasa así pasa oigan cuéntenme cosas así como super fíjense la vez pasada yo andaba y eso que bueno lo bueno es que yo salí y veo un coche frente a mi casa una o dos casas una casa a la derecha veo un coche con la puerta que que da a la calle abierta la puerta trasera del lado de la calle abierta totalmente abierta la del coche y dije dice Martita dijo que viejo tan chulo no creo este no estoy seguro Martita no estoy seguro pero no manches oigan como que se perdió la vallarta mago no me digas ese es un chisme mago como que se perdió la vallarta o sea no lo puedo creer a lo mejor se sintió abandonada porque no aquí ya ni divierten o Yanis la hizo este Yanis no te soporto de veras ya regresale la vallarta ahí o la hizo la hizo la hizo este en trocito a lo mejor Yanis la hizo ahí en picadillo o algo no o sea dicen que hoy hay ahí en cocina económica la tita hay moronga de iguana por si quieren ir no 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 como que se perdió vallarta 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 es la iguana de 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 mago su mascotita que tiene ahí como que se perdió la vallarta no me digas eso ya tenía mucho a lo mejor sale no sé ay no ponle ahí comidita ahí ay no de veras dice no lo puedo creer hombre como que esa si es una una noticia impactante dice Liz le preguntaste a mago que que dijo yusastel que si eras una chulada de viejo y marishuji eso dijo cuando te conoció aaaah aaaah ya 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 o sea todos entendieron menos yo si pues es que siempre me dicen eso eso y y Jaime y Camil me confunden siempre siempre esas dos cosas me pasan pero bueno uno se acostuma dice si estas muy guapo Alex ay digo que estas bien papi pero con cara de enojado a veces oh bueno bromis por lo de cara de enojado bromis bromis ellas beck ay no de veras que barbaridad que barbaridad oigan oigan saludos gaby tizcareño ah no yo conozco otra tizcareño pero no es gaby tizcareños hay pocos en el mundo pero pero si este ya en esprieto saludos oye yo no se porque pero yo creo que este la china pues misteriosamente se perdió la vallarta la vallarta es la iguana de mago se perdió pero como se pierde una iguana o sea ya tienes muchos años con ella mago como que se perdió la iguana como que se perdió la iguana no lo puedo creer oigan bueno me hablaron de monterrey me dicen ay que ya está listo yo sí qué onda no me contestan dice ay no te contesté no te han dado tu oferta o sea lo que digo oye no no me ha hablado nadie y no me vuelve a contestar desde hace dos tres días y no me ha hablado la persona que encargada de eso entonces dije a dónde vamos a parar entonces no sé no sé no sé yo no sé por qué dice hoy al señor cara de papa cuál señor cara de papa qué te pasa qué te pasa es una canción cara de papa qué te pasa hombre no más porque no te conozco pero no ahora que te conozca hijo de la madre no 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 si es que te conozco pero bueno oigan chismes le estaba diciendo en frente de la casa es que ven traigo como cinco conversaciones ahí no 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 pero cuéntenle el chisme hombre cuéntenle el chisme a ver cuéntenle cosas que de repente dicen no más si me la bañé por distraído hice esto o hice aquello por distraído yo hasta otros camiones fíjate una vez te lo juro que me metí un sustote porque la típica de que te subes al camión urbano cuando yo era niño chiquillo yo andaba en los camiones desde chavillo desde chavalo desde chiquito yo andaba en los camiones urbanos desde chavalo yo andaba en los camiones eh pero fíjate dice mago dice dice mago dice ay no de veras acompáñenme a escuchar es que ven como ya les iba a contar dos historias y ni una terminé porque esta historia me impacta más nos escribe mago que mago hoy amaneció triste yo también amanecí triste porque mi casa está inundada en este momento las goteras no tengo tanta cubeta para ponerle abajo de cada gotera porque es impresionante creo que está lloviendo más adentro que afuera pero nos escribe mago y nos dice dice está triste porque vallarta vallarta es la iguana mascota de la familia delgado eh delgado no de la familia este eh ¿cómo es la familia? ah delgado quirós esa iguana vallarta se la robaron de un restaurante cuando fueron a guayabitos no 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 ellos la la no sé ¿cómo llegó vallarta a tu vida mi querida mago? bueno después nos contará esa historia resulta ser que mago no sé cuándo porque la vez pasada que yo fui hace como una o dos semanas una semana eh dijo no he visto a vallarta no sé si desde ese entonces o el día de hoy se dieron cuenta que ya no estaban o no sabemos desde cuándo faltan muchos detalles en este chisme pero el caso es que hoy mago está triste porque vallarta no está vallarta tiene ahí su su lugar muy cómodo muy grande iluminado y eterno enfurecido y tranquilo como una no esa es una canción ¿verdad? bueno para esto mago dice no Alex es que Pedrito siempre la bajaba para comer y no la encuentro eso fue desde el lunes ya cumplió un año conmigo desde el lunes no la sí que yo o sea el domingo Pedrito dijo dice él me la regaló me la trajo mi yerno él me la regaló su yerno consentido pues oye pues que la yerna la yerna la yerna yo digo que es buena oportunidad para que la nuera este pues ahí no sé rescate a la vallarta y y ya te caiga bien y digo perdón este y y y se haga ya oficial que es tu consentida no no era ay la va y fíjate el yerno se la llevó dijo oye esto era lo que la traje entonces ya llegó este llegó ahí ay ay que barbaridad dice mago ya preguntaste a los vecinos este pues es que está desde el lunes imagínate yo creo que ya debió ojalá y porque mucha gente ve esos animales y se asusta y los mata chihuahua o sea no estoy diciendo no 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 pensemos en eso no pensemos en eso no pensemos en eso pero pero hay mucha gente que no que 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 no no le ay mira nada más oye me están mandando fotos de allá del rancho que está a llueve y llueve mira nomás el río mira nomás el sonido del agua mira que barbaridad ahí está el sonido del agua la lluvia este pues está cañón oye si está lloviendo fuerte si tú que andas haciendo en la calle mira nomás que barbaridad se ve ahí todo y lloviendo y ya llueve y llueve y llueve y llueve qué barbaridad oigan bueno result dice 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 m la regaló dice porque tú no me regalas nada oh bueno ahora ya que seas mi suegra oficial o sea nomás deja conocer oye yusacel cuéntame mago este ayer que estabas con yusacel y y qué dijo no te dijo nada de mí algo ahí que tú quieras platicar y que que ay no que me dijo yusacel que algo no déjame ver si todavía está lloviendo a ver todavía está lloviendo todavía está lloviendo dice las iguanas saben nadar no ay o sea qué estás insinuando martita que se la llevó el agua no ha llovido dice no se llama yusacel no se llama yusacel o es que no sé decir su nombre no sé decir su nombre irase irase puede hacer lo mismo ¿no? aclarando dice oye eh china no te soporto de veras no te soporto pero bueno este mire eh para que se den una idea más o menos yusacel se parece mucho a a la china en la foto esa de perfil están igualitas dice Paul les tengo un chisme mi chisme ya tengo mi dinero de mi casa que vendí en Durango y voy a llevar una buena lana para gastar con los amigos no entiendes bueno y amigos de este grupo de Alex Martínez esperen noticias más cuando llegue Calvillo muy bien muy bien acá te esperamos pero no por tu lana o sea no no bueno al menos yo no yo no necesito amigos eh que tengan lana o que no tengan lana o sea mis amigos son sinceros no de que no ten cuidado con eso de que porque muchas veces dices traigo lana y se te aparecen amigos por donde sea eh ten cuidado mi querido Paul porque con eso traes las falsas amistades la verdadera amistad no necesitas dice este verdad eh pues bueno dice no te puedo decir mañana que vengas te digo por de por sí no no tragan ¿quién no la traga? ¿quién? ni yo Alex dice ni tú la tragas pero es tu hermana ¿cómo que no la tragas? ¿cómo así? no deben de 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 no son hermanas o sea no no o sea cuñada no no seas así con no oye mira nomás el río ¿cómo lleva de agua revuelta ahí todo el porque está fuerte el agua allá en el rancho? está fuerte saludos a todos mis amigos del rancho que están disfrutando de la lluviecita que están disfrutando de 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 estas bendiciones el agua es necesaria entonces nada más hay que saber manejarla yo ahorita bueno estoy con la ahorita voy a darle otra otra secada a la sala porque oye si está inundada está inundada o sea y ahorita deja tú estoy trapeando de repente en la espalda en la oreja en el cuello me está goteando todavía entonces no tengo tantas cubetas como para eso pero si hay que ¿verdad? pues hay que darle una secadilla ahí porque si no imagínate vamos a terminar todos inundados y no es posible no es posible dice no que no la trago dice ni yo Alex yo pensé es que es lo que le digo que pongan el contexto completo aunque parezca mentir pero es que se malentienden las luego después dice ay allá te amarra navajas yo no amarro navajas ustedes escriben lo que escriben y lo escriben a destiempo yo no tengo la culpa porque aquí dice fíjate dice Margarita no te puedo decir mañana que venga te digo por de por sí no tragan a mí y usas ¿quién no la traga? y luego me dice la china me dice ni yo Alex ¿uno qué piensa? pero yo le dije china no te soporto no te soporto pero la china me aclara me dice ni yo Alex que no te soporto no que no la trago o sea ah bueno ya me había asustado de que son hermanitas pues como van a ¿eh? ¿cómo van a ir a oye? no 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 este oye nada más mago nada más mañana me dice el chisme ok pero no más para andar más tranquilo para andar más sereno para andar más 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 relajado dijo cosas bonitas o o no bonitas no más para saber no más para tener ahí en cuenta que pues la curiosidad ¿verdad? o sea nada más eso mago con eso ya mañana me das detalles pero 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 dijo cosas buenas o tú como ves que dijo cosas no muy buenas si dijo cosas bonitas o no dijo cosas bonitas la neta la verdad la 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 así como va si dijo cosas bonitas o no dijo cosas bonitas yo sé es la que la que doña Elvira ¿qué dijo? usted yo sé que usted no me miente usted es este digo tampoco mago pero pero pues mago ahorita yo creo que está ahí este está cobrando o algo así no sé no sé no sé pero a ver dígame dígame por favor ayer Yusazel le dijo mago mago Yusazel le dijo cosas eh buenas o no tan buenas dijo cosas bonitas ah que bonito ya con eso ya con eso yo me voy tranquilo ya con eso yo me voy más ah ya 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 con eso ya miren hoy voy a estar más relajado este ya vamos a ver si está lloviendo todavía todavía está lloviendo todavía está lloviendo eh todavía pero bueno oigan la gente de Aguascalientes cuídense voy a ver cómo está el clima allá en Monterrey eh a ver Monterrey está nublado pero está haciendo calorcito 26 grados allá en Monterrey eh hoy tendremos una mínima de 22 grados eh las lluvias se esperan con un 35% de probabilidades para el día de mañana entonces hoy habrá un poquito de calor alcanzaremos hasta los 28 grados máxima aquí en la ciudad de Monterrey con un clima eh nublado y sin probabilidad de lluvia para el día de hoy las lluvias vendrán hasta el día de mañana así que muy pendientes muy pendientes porque mañana 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 será otro día así que bueno se esperan lluvias para el sábado el domingo también nublado eh sin en cambio sin en cambio durante toda la semana nos esperan lluvias para la próxima semana en Monterrey el domingo estará nublado pero el lunes ya estará medio nublado para que el martes vivamos un día despejado y de ahí en adelante si acaso miércoles y viernes puede estar eh un poco la nubosidad presente pero con pocas probabilidades de lluvia las temperaturas estarán oscilando la próxima semana alrededor de los 31-32 grados máxima y unas mínimas de 22 a 23 grados en promedio así que Monterrey ese es el pronóstico del tiempo para aguas calientes hoy tenemos una temperatura de 18 grados centígrados con una máxima de 21 y una mínima de 15 grados el día de hoy eh con lluvia a esta hora lluvia copiosa y se espera que hasta las 3 o 4 de la tarde esté eh la lluvia presente después de esto viviremos ya una calma ya por la tarde noche en donde seguirá nublado el clima sin en cambio sin en cambio mañana también habrá probabilidades de lluvia sino bueno un 35% hoy prácticamente estará lloviendo todo el día toda la tarde eh todavía se esperan más lluvias sin embargo el domingo domingo y lunes y martes un clima medio nublado y toda la semana hasta el próximo fin de semana eh pues esperen quizá un poquito más de lluvias quizá las lluvias presentes dentro de eh lo que es eh más que nada y más que todo ¿no? que vengan o sea de que igual y llueven las noches nada más ¿no? pero bueno dice martita Alex acérquita el micrófono no te escucho bien no martita es que eso más bien ya te checaste mira este micrófono si yo me acerco se escucha igual que si yo me alejo se escucha igual si me explico o sea si yo si yo me o sea si yo me pongo a menos de que yo diga pero no puede estar así o sea si yo me acerco hablo y el nivel es el mismo pero si me alejo el nivel es el mismo se escucha igual o sea yo me puedo alejar que este micrófono les voy a explicar tiene una alta tecnología ¿no? donde tú puedes estar volteando para acá y o volteando para acá y se escucha igual el micrófono a comparación de otros micrófonos que de repente no y no se escucha bien o sea tengo que voltearme por completo para que no se escuche bien porque tiene una alta tecnología entonces si yo me pongo cerquita o si yo me pongo lejos yo estoy hablando al mismo volumen o sea yo me alejo y es el mismo volumen si yo por ejemplo los ruidos muy fuertes los gritos mira de como no lo baja el volumen o lo sube dependiendo si yo estoy lejos solito se sube para darme el mismo volumen si yo lo pongo acá pues sí ya si yo le pongo de de todas formas es el mismo volumen es el mismo volumen mi querida Martita yo estoy hablando con el mismo tono estoy hablando con el mismo volumen de hecho estoy viendo aquí el registro del volumen y está igual el volumen que si yo hablo aquí o si yo hablo aquí es que aquí es exagerado pero no puedo hacer el programa aquí Martita ¿estás de acuerdo que no puedo hacer el programa aquí? porque si no sería muy pues muy incómodo para para ti para la gente para mí entonces Martita lávate las orejas no es cierto Martita no es cierto ay Martita tan chula Juanita Padilla buen día dice que todo México se encuere ah no 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 perdón 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 que todo México se entere que necesita un hombre pero muy hombre Juanita este ay Juanita pregunta nomás Juanita pura curiosidad eh ¿pa' qué lo quieres? te voy a decir más fuerte porque Martita no escucha ¿pa' qué no quieres? pa' que escuche Martita porque Martita escucha ¿estás bien Martita? oye ¿para qué quieres a ese hombre mi querida Juanita ¿para qué quieres a ese hombre? necesito un hombre dice pero muy hombre ¿para qué Juanita? ay no de veras hayan dicho que se pueden hacer solicitudes así yo ya hubiera hecho solicitudes desde hace rato hombre ay no no de un hombre no no de un hombre no 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 de un hombre no ay no dice 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 ni te dijo mmm no me dijo que que no me dijo que todo mi hijo se entere que necesito un hombre ay Juanita ay Juanita Juanita, qué bárbaro, Juanita, ay, no, de veras, ay, no, de veras, en serio, ay, no, de veras, o sea, uno viene así de, ya casi nos, ay, Juanita, oye, Juanita, pero tú no, no, digo, pregunta, yo no sé, ¿no eres, no eres casada, Juanita? Yo pregunto nomás, o sea, nomás es curiosidad, ¿no? Curiosidad, ay, está nervioso, me pongo, Juanita, este, pero yo pregunto, yo pregunto, ¿por qué andas, este, como que en la búsqueda ahí, Juanita? ¿Cómo que, como que para qué lo quieres? A lo mejor, no, no sé, o sea, digo, yo pregunto porque si dices, no, que para que me arregle las llaves del lavabo, ah, bueno, pues te mandamos a un, a un, este, pues a un especialista, ¿no? A un especialista lo mandamos, digo, yo no sé, no sé, no sé, no sé, ay, dice, mira, la topa bien húmeda, ¿qué? ¿Para quién? Dice, ay, Alex, dice, ya, yo, ¿qué? ¿Ustedes? Y si tú supieras qué gordo me cae que llueva, ah, la lluvia es necesaria, ni te dijo, mmm, no me dijo quién, dice, sí, pero necesito más y más. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, este, ay, Alex, dice, si tú supieras qué gordo me cae que llueva, ay, no, de veras, ustedes que, más y más que, Juanita, y luego Mago dice, mira, la topa bien húmeda, ay, no, digo, o sea, no me hagan pensar, o sea, no sé de qué me están, ropa, dice, ah, mira la ropa bien húmeda, ah, Ah, no, bueno, Mago, escribo una letra, me cambia toda la idea, Mago, no sean así, por favor, por Dios. Ay, no, qué susto, para sustos, no gano uno con ustedes, muchachas, en serio, ay, no, de veras, fíjate, hasta estoy pasando, hombre, qué barbaridad, ay, no, de veras, no es posible, muchachas, de veras, en serio, yo sé que es necesario, que es necesario, que, Mago, que es necesario, que, qué, qué, lo que dice Juanita, un hombre, o la ropa, o, ah, ves, que pónganme ahí, el, por favor, se los pido, ven que estoy hablando de otra cosa, y me saca un comentario acá, yo sé que, está hablando de que Juanita, por qué necesita su nombre, y no sé qué, y Mago dice, yo sé que es necesario, pero ella está respondiendo al comentario que yo dije, que la lluvia era necesaria, ay, no, de veras, en serio, o sea, es que ese tipo de cosas son las que crean y generan los chismes, después dicen que yo ando a amar, yo no amarro navajas, les he pedido que sus comentarios los escriban completos, pero no me hacen caso, ay, no, se va a venir haciendo un malentendido por acá, y van a decir que yo, dice que lluevale, ¿de qué estamos hablando? Pues yo estoy hablando de varias cosas, ese es el rollo, que yo hablo, es más, no les he terminado de decir los otros chismes, que aquí enfrente, ay, ya para irme, fíjate, aquí enfrente, aquí enfrente, resulta ser que, eh, fíjate, aquí enfrente, yo vi la puerta del coche, que da la calle, la puerta trasera del coche abierta, yo la vi y dije, ah, pues están bajando algo, no, pero no vi gente, no vi gente, o sea, no vi personas, no vi gente de Fernández, no, me fui a la tienda, ya está, me termino yo de hacer mis compras, me regreso a la casa, y sigo viendo el coche abierto, y no había gente, dije, ah, qué raro, subo y dejo mi ventana abierta, entonces después de varios minutos digo, no, esto no me cuadraba, me asomo yo y digo, ah, Chihuahua, sigue la puerta abierta, entonces, me está hablando la bocina acá, dije yo, qué está pasando, qué está pasando, ¿no? Y resulta que de repente sale el vecino, le digo, oiga vecino, la puerta del carro está abierta, no sé si la van a ocupar todavía, pero ya tiene rato abierta, dijo, ah, siempre les pasa, ya les ha pasado seguido, ahorita les digo, creo que el señor se fue a la tienda y le dejó la puerta abierta, todavía regresó y les avisó, ¿no? Pero son cosas que uno por despistado hace, ¿verdad? Ay, no, pero bueno, oigan, mañana por ahí te caigo, mi querida Magorini, por ahí te caigo, por ahí te visito, si el clima no lo permite, yo creo que sí, pero sí es un hecho, es un hecho, por ahí vamos mañana y hoy, pues mucha precaución, si no tienen que salir, no salgan, por favor, vamos a chambearle, vamos a echarle ganas, cuídense mucho, echarle muchas ganas, nos vemos y escuchamos el día lunes aquí a las 10 de la mañana, por lo pronto, bueno, pues nos vamos a trabajar, así que cuídense bastante, mucha precaución, la gente que anda acá en Aguascalientes, porque está lloviendo muchísimo, muchísimo, desde anoche, desde anoche, la noche, está lloviendo mucho, el agua está muy cochina, pero este, como quiera, ¿verdad? Dice, ¡hora! ¿Hora qué? No, hora no, mañana, Mago, mañana, hora no, mañana, 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 mañana vamos ahí a almorzar ahí con, con la china, que no la soporto, y, y, ¿va a ir Yusacel mañana? Pura pregunta nomás, de curiosidad, si dice, ¿qué dice Yusacel? Oye, voy a ir mañana, ay, avísame a qué hora, ¿no? Para, para, no más para saber, no más para saber, pero bueno, ya nos vamos, gracias, pásenla bonito, cuídense mucho y nos vemos, escuchamos el día lunes aquí en Soberanos, gracias, pasenla increíble y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!